hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos en Perricana, bueno chicos hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a analizar el tráiler que salió ayer del casino que tiene una pinta brutal sinceramente creo que es el dlc más tocho que hay solo porque es que solo porque llevamos desde 2013 con el juego y no ha cambiado nada de la ambientación vale solo cambió el taller de venís por fuera pero en plan tanto hecho como el casino que es que ha cambiado toda esa parte que si el parking que si el edificio que sigue el otro edificio de que estaba al lado lo de las carreras de los caballos también es un absolutamente loco este dlc la verdad que habíamos tenido muchas ganas por él tenemos muchas ganas por él y la verdad que está bastante guapo así que vamos a analizar ahora el tráiler poquito a poco vamos a darle cañita ya tenemos aquí la primera vale este coche vale como podéis ver este naranjita que lo veremos en el siguiente lo que va avanzando el tráiler vamos a ver más fotillos de él es el bugatti tipo vale otro nuevo trufado que está bastante potente la verdad ya iré poniendo fotitos y de las cositas vale aquí tenemos ver a una traga perra típica traga perra nos vamos a dejar toda la pastita aquí luego los billetes mira mira esto esto me ha enamorado mira estos chavales el cartelito el puto casino como es de grande mira todo el parking cambiado este edificio de aquí también está un poco cambiado aquí tiene el y puerto para aterrizar el helicóptero y también tiene por esta parte vale donde estaba el parking otro el parking de caracol creo que lo han quitado porque como no se aprecia no nos deja ver por aquí creo que lo han quitado ya un puesto como una especie de subterráneo vale que pone aquí en pantalla que por lo que se ve es para tu guarda tu coche y hacer como una mini quedada con la gente que vaya al casino y sin poder matarte ni nada y tú puedes ver los coches que tiene los demás y todo eso así que estaba está bastante bien está interesante vale esto es la especie del resort si es que es flipante yo creo que ya con la casa que vamos a poder comprar la casa la mini habitación bueno que de mí ni tiene poco sabe yo creo que ese va a ser mi respawn actualmente sabe cuando sale el casino es que está muy guapo esto creo que es una puta sacada y si no saca más dlc yo creo que esto ya vale por todo saben que van a dejarla el listón muy alto con este punto clc está muy muy guapo mira veis que tenemos una especie de piscina o un jacuzzi con sus leds bastante potentes el jacuzzi esto si el jacuzzi esto en la zona de tu habitación las luces y mira aquí tenemos más cosillas mira mira mister chien os acordáis de este pavo mister chien este salió en el campaña vale en una misión de trevo que que lo esconden en una especie de congelador porque se le han gatido con una banda y tal si yo creo que lo voy a recordar porque es una de las primeras misiones prácticamente lo esconde como una especie de de congelador que son de hielo de una estación en una gasolinera entre comillas porque está un poco abandonado pero se puede llamar gasolinera así que aquí voy a dejar también fotito del tío y tal para que lo veáis como la lia pago y habéis visto el cargo ese es tu cargo este cargo es bruce del gta 4 ha venido tony ha venido bruce y viniendo muchos personajes míticos vale esta ruleta como podéis ver mira tiene ropa rp dólar y veis estos esta es una especie de fichas vale que será lo que digamos la moneda del casino vale nosotros tenemos que meter dólar en teoría es todo lo que yo supongo tenemos que meter dólar en plan cam como cambiar tu moneda de dólar a ficha del casino como se ha hecho de toda la vida prácticamente tu mente el dinero y te dan fichada por ejemplo queda 500 euros 500 dólares pues 500 lo que equivale a las fichas tú pones 500 dólares pues de esos 500 dólares te dan lo que equivale la ficha para tu poder jugar y gastártelo en el casino así que estaba bien pensado y aquí tiene los precios de lo que puedes ganar y tal máquina recreativa toda la puta zona con los diamantes esto es supuestamente va a ser una misión este es el lamborghini lamborghini y el bugatti divo perdón vale aquí podéis ver que tiene una t de trufa de trufa de es bugatti en el juego si no alguien no lo sabe se me quito ahora ahora quedado sin querer doble clic os siento el equipo de venir el coche vale tendréis una foto es el bugatti divo vale y tiene bastante buena pinta y por lo que se ve esto como una especie de emisión de robar el coche del casino que eso ya lo iremos viendo ahí tenemos el coche una especie de emisión porque éste están persiguiendo mira que tan brucio otra vez este coche este coche es el maclaren senna y lo estaréis viendo su foto original del coche real vale y éste como una especie de lotus una cosa así en realidad en este camino me convence este es un aston martin guan 77 y éste tiene a ver dicha patra otra vez le dado me cago en la puta bueno no pasa nada vale aquí tenemos la rodilla como pide ver aquí pone clothing que ropa 15.000 ficha 30.000 dólares 5.000 de rp de cuento tal tal y esto que misterio o sea que hay una estrella que pone misterio un misterio que será vehículo de mira mira un vehículo what the fuck que o sea que no va a ganar un coche y tan serio vale aquí podéis ver el lotus este es el maclaren senna que está guapo y aquí está la tomarte en este que ya habéis visto antes y este es una vez en esa boca pasa que va muy rápido el trailer que date cuenta que el trailer un minuto y él te lleva a saco a ver voy a cambiar la velocidad ya ponerlo en el mínimo y otra vez le doy a la pantallita sobre lo que pasa es que estoy grabando el vídeo al 8 de la mañana salto estoy un poco lo que viene siendo dormido vale este es el que hemos visto antes que tiene una especie en la parte trasera de m4 vale de bmv m4 pero claro no la delantera es como una especie de audi a 5 o día 6 y ya lo tendremos que ver profundamente ya cuando pongan el trailer pero te voy a cambiar la velocidad que ahora va muy lento el lotus aclaren sena y ahora sí vamos a ponerlo en velocidad en poca para que vayan pasando los coches vale aquí tenéis el acto martín y este es el que yo digo el amarillo veis que no se parece mucho un m4 por delante pero es como un audi una especie así así que como ya he dicho hasta que no salga no no lo podemos ver mejor por ahora todo lo que es un champán de huevo vale poner la velocidad vale tenemos mira mira qué bonita la vista desde la piscina todos los santos por detrás muy bonito como podéis ver grandes autos online da llamo casino and resort julio 23 o sea que estamos ya prácticamente hoy es bien y cuando estoy grabando hecho estamos prácticamente a nada a cinco días cuatro días como quien dice ya que el que teníamos ahora tenemos incluso más sabe yo antes tenía high para cuando ya hay que salir puto trailer y es que ya flipas loco es que es puto flipante este puto tlc en es que ya el casino si tuve el casino la transformación que ha hecho si puedo vale si voy a dejar una foto del casino de antes y el de ahora vale para que veáis que cuando metieron lo de que estaban haciendo obras al casino nadie se esperaba que iba a cambiar así tan loco tío no sé que iba a cambiar algo pero es que han hecho así ha cogido una máquina una grúa vale la han arrancado del suelo y han puesto otro tío es que me parece eso una puta sacada me parece eso espectacular así que bueno chavales como ya sabéis estoy de vuelta otra vez siempre estado lo que pasa que como ya sabe que yo soy de gt a muerte entonces si no sale nada quería subir la vez que voy a subir y me gusta los dolores de la chicha y como ya digo con este teléfono se van a venir muchos tuneos tuneando los coches que si misiones directos vale vamos a meterle mucha caña a este dlc que yo no digo es el último pero tiene pinta porque es demasiado tocho para que sea uno de que no sea último vale yo creo que va a ser uno de los últimos por eso van a dejar el listón tan alto así que ya lo veremos en futuros así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo sabe dar like suscribiros y perdón por los fallos eso de la pantallita ya sabéis es temprano y estoy un poco dormido espero que me lo perdonéis así que bueno espero que haya gustado ya sabéis nos vemos en un próximo vídeo adiós